Hola, gracias por estar en nuestra compañía. Hoy los invitamos a recorrer junto al equipo de Tierra de Gracia las maravillas que ofrece las poblaciones de Barlovento en el estado Miranda. Barlovento es una región del centro de Venezuela, ubicada en el estado Miranda, integrada por los municipios Acevedo, Andrés Bello, Brion, Burós, Paez y Pedro Guadal. Es conocida a nivel internacional por sus expresiones culturales, la majestuosidad de sus bailes, la hermosura de sus costas y por tener un suelo bendito productor del mejor cacao del mundo. Para conocer uno de sus principales productos de exportación, como es el cacao y sus derivados, nos trasladamos a la fábrica de chocolates Flor de Vironco. Allí un grupo de hombres y mujeres con su esfuerzo y dedicación logran un delicioso chocolate, que deja a muchos con la boca hecha agua, como fue nuestro caso. Mercedes Zamora, una de las representantes de Flor de Vironco, nos explicó por qué el cacao de Barlovento es tan famoso en muchos países. El cacao de Barlovento varía de acuerdo también a la tierra. Tenemos el morado intenso, que cuando se madura es un color morado más claro. Tenemos el rojo y tenemos un amarillo. El verde coge el color amarillo, como también se queda un marrón claro. Y también se puede quedar con un marrón oscuro. Mercedes Zamora también compartió con nosotros algunos datos para saber diferenciar un buen chocolate. El cacao tiene que derretirse, al ponértelo en el paladar, el chocolate. Al ponértelo en el paladar, él se derrite fácilmente. Si tiene también un buen temperado, porque si no tiene un buen temperado, no es un buen chocolate. En Barlovento son muchas las personas que se dedican a la siembra de cacao y procesamiento del mismo para obtener diferentes presentaciones del chocolate, situación que ofrece al turista una amplia gama de opciones para conocer los diferentes sabores, combinaciones y texturas de este exquisito producto. Siguiendo la ruta del chocolate en Barlovento, nos trasladamos a la hacienda Mi Poema para conocer cómo se elaboran de manera artesanal, deliciosos bombones rellenos de frutas tropicales. Amanda García fue la encargada de mostrarnos todo el proceso y el trabajo que realiza su madre junto al resto de sus hermanos y esposo. Estamos en la casa de la familia García junto con Amanda, ¿verdad? Y estamos en este lugar que es maravilloso, nos encontramos en qué sector, Amanda? Esto se llama Asentamiento Manatí, vía Aguaclara, que es el asentamiento, el asentamiento poblado más cercano. Más cercano de acá. Esto forma parte de la parroquia San José del municipio de Andrés Bello. A ver, mirando. Así es, esto es como una chocolatería, Amanda. Es una fábrica procesadora de cacao artesanal. Una fábrica artesanal procesadora de cacao. Bueno, aquí usted va a conseguir diferentes presentaciones, no solamente en tabletas como la estamos viendo aquí, que está lista para la venta, ¿verdad, Amanda? Sí, está ya está lista. Está ya está lista. No, faltaba el sello de garantía que va aquí. Sino que va a tener la oportunidad de ver muchos bombones. Háblanos un poquito de las características de tus bombones. Vimos algunos sabores. Bueno, podemos, podemos. ¿Podemos pasar, Amanda? Vamos, pues. Al menos 24 sabores tendrá la oportunidad el turista de disfrutar cuando se dirija a la fábrica de bombones Mis Poemas. Estamos en la parte de la exhibición. Ya lo probé allá sin envoltura. El de melocotón se lo recomiendo totalmente, pero hay muchos sabores. ¿Cuántos sabores hay? Tenemos 24 sabores. Oye, qué bien. Cuántos sabores, todos frutas y frutos secos. Seguimos disfrutando de las maravillas de las poblaciones de Barlovento en el estado Miranda. Cuentan los habitantes de Virongo que si visitas esta localidad y no pruebas el carato de arroz, te perdiste de degustar una de las bebidas más sabrosas y refrescantes de toda Venezuela. Frente a la iglesia del pueblo está ubicada la bodega Ebenezer, que por más de 40 años ha deleitado a propios extraños con este rico atol. Nos encontramos en Virongo en el estado Miranda. Según nos comentaron personas de la localidad, que si usted viene a Virongo y no pruebe el carato de arroz, es como que no haya venido a Virongo. Justo frente a la plaza de Virongo se encuentra la bodega Ebenezer. ¿El señor Jesús Gregorio o José Gregorio? Cobos. José Gregorio Cobos es el encargado. Señor José Gregorio. Sí. ¿Qué tal? El hombre viene preparado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo buscando el carato de arroz. Este es muy típico en este pueblo y muy solicitada, por cierto, esa bebida. Esa es elaborada a base de arroz. Ajá. Lleva canela en el agua. Se pone a remojarse de un día para otro. En la mañana se licúa. Luego se le agrega azúcar al gusto, vainilla al gusto. Una observación. No lleva leche. Para que pueda durar mucho más. Llevando leche se le daría el nombre de chicha. Tiende a durar menos. Es un producto muy típico, muy popular. La gente le gusta mucho y estoy seguro que a ustedes también le va a agradar. Ahora, lo que me llama más la atención es la tapa. Esa tapa es muy típica para nosotros y muy coloquial a la vez, puesto que la gente le agrada mucho, precisamente por la particularidad que tiene la tapita, puesto que es hoja de mandarina. A veces se la colocan de naranja, pero creo que resulta más aromática y le da un gusto más placentero, más agradable a la persona que lo va a consumir. Bueno, ya lo saben, cuando vengan a Vironco, justo en la bodega de Venecer, que tiene aproximadamente cuatro décadas, seguro que es la más nueva de la zona, usted va a tener la oportunidad de probar el carato de arroz. Esto nos lo está brindando un amigo que después se los voy a presentar, pero yo voy a ir pasando los caratos, así que sucede. Playa Los Totumos Los Totumos es una bahía ideal para el disfrute familiar, ya que posee poco oleaje y tiene áreas poco profundas, donde disfrutan los más pequeños de la casa. Como no tiene oleaje, es prácticamente serenita y la familia puede disfrutar con sus hijos. Nos trasladamos al aeropuerto de Iguerote, donde se encuentra en la escuela de paracaidismo Skydive. Niños, adultos y jóvenes se dan cita para admirar la valentía de otros al lanzarse del avión o para experimentar la emoción de vencer el miedo y apreciar la hermosa vista de Iguerote desde las alturas. Giancarlos Trimarchi, con más de 9.000 saltos, nos habló sobre este deporte extremo. Bueno, el turismo nacional es el que más tenemos. Todos los fines de semana viene gente de todos lados a hacer el salto tándem, que es el salto que hace cualquier persona enganchado con un instructor, que necesita preparación y entonces te graban en el aire, te toman fotos y no tienes preparación ni nada, sino que llegas, te ponen un arnés y te enganchas con el instructor y saltas. Daniela Acuatela, esposa de Giancarlos Trimarchi y campeona nacional de Kaisur, es una de las mujeres que se dejó atrapar por el paracaidismo, tanto que cambió el mar por las alturas. Puedes estar con cualquiera, con personas con menos altos, con más altos. Y bueno, también por supuesto la belleza, lo que es el espectáculo de ver Iguerote de arriba, eso es algo que realmente es como que wow, sorprendente. Las condiciones de clima aquí en Iguerote son magníficas. Entonces eso como que favorece mucho este deporte justo en este lugar, ¿no? Si usted es más valiente que nosotros y decide lanzarse en paracaídas, Sky Dive lo espera todos los fines de semana para que viva la emoción de dejarse llevar por el viento. Bueno, yo les invito a todas las personas que nos ven, que nos vengan a acompañar acá en Sky Dive Venezuela, en el aeropuerto de Iguerote, muy cerquita de Caracas, una hora y media, para que vean lo que realmente es volar. O sea, realmente es algo sorprendente, no somos personas que no, que no somos locos, somos personas muy cuerdas y que hacemos todo pues con las medidas de seguridad que corresponden. Y bueno, realmente es pasar un momento sorprendente, un momento diferente, salir de la rutina y probar como que un ambiente bien distinto, muy sano, con gente que pues realmente acoge y les abre las puertas a todo el mundo. Están todos bienvenidos. Están todos bienvenidos. El Parque Laguna de Tacarigua es uno de los atractivos que ofrece la región barlobenteña. Está ubicado al este del estado Miranda y comprende una laguna costera permanente de 7.800 hectáreas, con una profundidad de 1.2 metros aproximadamente. Para recorrer sus caños en la población tacarigua de la laguna, un grupo de lancheros se han organizado en el muelle para prestar este servicio a los turistas. Uno de ellos es César Achique, quien fue nuestro guía en el paseo. Nos encontramos en la laguna de Tacarigua en el estado Miranda, en compañía del señor César Achique, quien es guía nacional de turismo en esta región venezolana. Y nos encontramos en un árbol que le han denominado el árbol de los nombres, porque bueno, muchas personas han colocado sus nombres en él. Una situación que no compartimos, pero que bueno, que es parte de la tradición que hay acá. Señor César, cuéntenos un poquito en qué lugar nos encontramos y desde el puerto hasta donde estamos, cuántos minutos hemos dedicado para llegar a este lugar. Bueno, entre todos, buenos días, yo soy César Achique, soy guía nacional de turismo. Ahorita nos encontramos en el árbol de los nombres. Nuestro parque nacional, laguna de Tacarigua, tiene 125 kilómetros cuadrados entre aguas, bosque y sabanas. Tenemos 5 vías náuticas para la protección de 4 especies de tortugas, que son la caray, la carta, la cabezona y la verde. También tenemos 3 tipos de predadores, caimán de la costa, repelado y tragavenado. También se encuentran 4 especies de manglares, que son muy importantes en este sector del parque de la laguna. Porque este es llamado mangle rojo, este. Y aquel que se ve ya es el mangle blanco, botoncillo y mangle negro. Este mangle, el rojo, viene de la especie siempre vela, sus semillas son vivíporas, porque antes de caer a la superficie ya vienen germinadas. Tenemos 9 especies de peces comerciales y comestibles, que son el lebrancho, el robalo, la lisa, el camarón, palgo, sábado, mojarra, sábado. Al menos 265 ejemplares de diferentes especies de aves usted podrá apreciar durante el paseo por los caños de la laguna de Tacarillo. También tenemos 265 especies de aves, entre aves locales, migratorias y de bosque y de sabana. Las locales vemos como las que vemos ahorita las especies de patorrial que llaman cotúa. Las tijeretas, el pelícano, las migratorias nos visitan únicamente en verano, que son el flamingo, que viene de muy lejos. Y nos visita aquí este parque, cantidades pues, flamingo. Entonces las de bosque y de sabana son las que tienen aceite de octiverio, que son los loritos, los azulejos, las guacamayos, etc. También tenemos dos nutrientes de agua dulce, que es muy importante, y uno de agua salada. Uno que viene por el oeste, el aliviadero es la represa del guapo que desemboca por Madre Cazaña. Y el otro por la quebrada de Santa Cruz, por el sur, y por aquí por el frente, la boca de Tacarillo. Cuéntame qué es esto. Estas son raíces del árbol, mangle rojo. ¿Este es el mangle rojo? Son raíces aéreas. Raíces aéreas. ¿Y soportan el peso de una persona? No. Si, llegarían así, aéreas. Y más. Fíjate lo que tú eres. Una. En varias. En varias, ¿no? Dos. Y tres. Son duros. Sí. Son flexibles. Y son flexibles también. Y muchos de los turistas se sirven a hacer esto, se divierten con estas raíces. Más de uno, sí. Más de uno, ¿verdad? Muchos se han quedado guindados. Y después caen al agua chupada. ¿Y si lo agarra un caimán? No, los germeles no atacan. ¿No? No. Somos mansos. Si tú no te metes con ellos, sí. Claro. Al caer la tarde, las bandadas de aves que llegan para posarse en los árboles de la Laguna de Tacarigua es un espectáculo digno de admirar y que usted podrá apreciar cuando visite este reservorio. Continuamos el paseo en la Laguna de Tacarigua. Señor César, cuéntenos en qué lugar nos encontramos en este momento. Ahorita nos encontramos en un sector que está hacia el este. Se llama la Ocuevita de Pulguita. Es una especie de túnel, un túnel y una entrada al puerto de su casa. Que él ahí mismo tiene su pescadería, compra su pescado y los mismos pescadores van directamente por esa pica a venderle, el puerto de su casa. Si de diversión y aventura se trata en la carretera Curiepe-Carenero vía El Oso en Iguerote, se encuentra Canopi Aventura, un lugar donde el turista podrá viajar en las alturas a través de un sistema de cables fijado con arnés, cintas tubular, mosquetón y poleas, y que le permiten desplazarse por las diferentes estaciones poniendo a prueba su vértigo y valentía. Manuel Docal es el propietario del lugar y quien nos explicó cómo nace esta idea. La idea original era una posada, posada tipo campamento, pero la señora Olga Fernández fue la de la idea de realizar el circuito de Canopi después de un viaje que realizamos de placer a Costa Rica y realizamos la actividad allá. Cuando regresamos, estando en la casa de la finca, pues ella miró y ¡Oye, no se te ha ocurrido si aquí se puede hacer un circuito de tirolina! Buscamos por internet, contactamos a una empresa mexicana, vinieron dos ingenieros, sacaron los cálculos y posteriormente vinieron a hacer todo el montaje de las tirolinas. Adrenalina, vértigo, emoción y mucha diversión son algunas de las sensaciones que usted experimentará en Canopi Aventura. Adrenalina, por supuesto, deslizándose por las tirolinas. Tenemos un circuito de puentes colgantes también, donde, por supuesto, aunque no están a mucha altura, siempre implica algo de adrenalina y de dificultad. El circuito de Canopi tiene una duración de aproximadamente dos horas. El visitante debe poner en práctica su destreza y actitud física, ya que existen estaciones de mayor dificultad que otras, pero lo que sí le garantizamos es que en todas se divertirá. Son siete tirolinas, la primera es la más inclinada y la más rápida, tiene 184 metros, la segunda es la más corta, tiene 45. Después subimos un puente colgante tipo tibetano y llegamos a la plataforma más alta de 20 metros. Esa cruza la laguna completa, de punta a punta, tiene 236 metros. Posteriormente subimos una escalera colgante de 13 metros para acceder a la plataforma que nos va a dar el retorno hacia este sector nuevamente. Esa tiene 195 metros y termina en tierra. Después llegamos a lo que llamamos el circuito de escalada, salimos de una plataforma en tierra, es el cable más lento de todos, tiene 84 metros, 184 metros, perdón. Hacemos una escalada de 5 metros en una ceiba para volver a lanzarnos de regreso hacia la plataforma que nos lanzamos anteriormente. En Canope Aventura también existe un circuito de obstáculos donde el asistente puede diseñar competencias entre grupos para aumentar la diversión. en Canope Aventura ¡Una, dos, y tres! Y desde la hermosa tierra barloventena nosotros nos despedimos. La invitación es para un próximo programa donde seguiremos disfrutando las maravillas de esta tierra de gracia. ¡Suscríbete al canal!